Buenas tardes, bienvenidos a todos al webinar de Micosis Invasiva Centro Ambiental Intensiva. Una cálida recepción para los disertantes, para Alicia y para Marcelo. Muchas gracias por su participación. Y bueno, ahora los dejo con Viviana para las presentaciones y después con los disertantes. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, como dijo la doctora Punto. Es para nosotros un placer tener a dos personas tan importantes. Bueno, en primer lugar va a disertar el doctor Marcelo Mialenco, no sé si lo dije bien, Chávez Magrí, que es médico infectólogo del Hospital Las Clínicas de San Pablo, de la Universidad de San Pablo, que va a disertar sobre Micosis Invasiva en paciente crítico, que tiene una vasta experiencia y sobre todo ha tenido una, según nos estaba comentando, una muy vasta experiencia y bastante cansadora con los pacientes con COVID. Y en segundo término va a hablar la doctora Alicia Lechabala, que es bioquímica y doctora en microbiología, y docente, coordinadora docente de la maestría en micología de la Universidad del Nordeste. Una gran amiga, tanto de Leonora como nosotros, que va a hablar sobre el laboratorio de micología en los pacientes críticos, que es un tema bastante complicado para nosotros los médicos. Bueno, muchísimas gracias. Una vez que terminemos, por el chat pueden hacer preguntas que van a ser respondidas. Muchas gracias. ¿Están viendo mi diapositiva? Exactamente, sí. Sí. Muchas gracias. Se te escucha perfecto, ¿eh? Se te escucha perfecto. Sí, Marcela. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Mis diapositivas están en español. Yo voy a hablar en portugués mezclado con español. Y vamos a seguir. Soy infectólogo, médico infectólogo de São Paulo y trabajo con pacientes de terapia intensiva. Aquí están mis conflictos de interés. Y en mi primera diapositiva, ya mostro la importancia de sepsis en los Estados Unidos. En dos millones de casos, tenemos aquí la mortalidad de los fungos mayor que las otras bactérias. Y aquí la porcentaje de infecciones fúngicas en relación a las bactérias. Y en esta diapositiva, nosotros podemos ver a porcentaje de cándida y aspergillus en terapia intensiva, comparando todos los continentes, mostrando 17% y 2,8% en América del Sur. Yo voy a hablar en mi agenda a epidemiología y factores de riesgo, desafíos diagnósticos, modalidades de tratamiento, por qué las equinocandinas, vamos discutir los antifúngicos, citaciones especiales de cándida y persistente, posteriormente aspergillus. Este es el trabajo, los últimos trabajos más importantes en candidemia en la terapia intensiva en Europa, donde tenemos aquí 570 casos de candidias invasivas, en una análisis retrospectiva de 23 unidades de terapia en nueve países europeos. La mortalidad en Europa, 42%. Y cuando se analizó los datos, a edad, insuficiencia hepática grave, sofá y choque séptico, fueron factores importantes por la mortalidad. Aquí podemos ver UTI médica, clínica, como más importante que cirúrgica o otras, y candidemia más títio profundo, que fue la mayoría de los casos. Entonces, cuidado con el score de sofá elevado y choque séptico. Es muy importante a gente intervir, porque si dejamos el sofá elevado y choque séptico, la mortalidad en Europa, es 42%. Este trabajo, ustedes deben estar discutiendo mucho, es muy reciente, del choque séptico de 2021, mostrando que la administración de antibióticos, idealmente, tiene que ser en la primera hora. Cuando se tiene otra causa, en tres horas. Y cuando pensamos en fungo, tenemos que mirar los factores de riesgo. Son muy importantes para decidirnos entrar con el antifúngico. Este trabajo, mira la incidencia y mortalidad de candidemia, comparando Brasil, 1,38 a 2,49. Y mira Venezuela, mira Argentina, aquí, 1,95 próximo al Brasil. Cuando miramos la mortalidad, mira como está ruim, entre 50 y 72% de mortalidad. Entonces, tenemos un problema brasileño y alta letalidad. Cuando vemos agentes de torrentes sanguíneos en UTI adultos, en UTI pediátrica, en UTI neonatal. Sexta, tercera, tercera. Entonces, es muy importante pensar en candidemia. La resistencia. Este trabajo muestra aumento de resistencia a azones y equinocandinas. Cándida Aures. Este mapa muestra 2017. Olhe 2019. Multidroga resistencia. Y es una urgencia de salud pública en Estados Unidos. Y nosotros tenemos aquí en Brasil, en Salvador. Mas, el nuestro mayor problema en Brasil es la cándida glabrata y cándida cruzeye. Temos 10% glabrata y 4,7% cruzeye. Entonces, yo me pregunto. Podemos entrar con fluconazol para pacientes de UTI con 15% de chance de no dar certo. Entonces, es importante por la posibilidad de resistencia. La nuestra segunda espécie de cándida más importante es parapsilosis. No Brasil, no mi servicio, ya tenemos surto de parapsilosis resistente a fluconazol. Entonces, no se puede entrar con fluconazol en terapia intensiva para pacientes graves en esta situación. En Brasil, este es el último estudio comparando 2003, 2017, 2008, 2012. Y tenemos aumento de glabrata y cruzeye confirmando esta preocupación. Aquí, yo estoy listando los principales factores de riesgo para cándida invasiva. Y es muy importante entendernos que días después del ingreso en la UCI, es muy importante para riesgo de colonización y procedimientos. Entonces, los individuos usan terapia antibiótica, catéter, cirugía, pancreatitis, alteración de la mucosa. Inicialmente, baja barra colonización para alta colonización. Para peorar, tenemos biofilm y cuando tenemos biofilm, el desempenho es peor y aumenta la mortalidad. Por qué, indo para COVID, por qué un paciente COVID hace candidemia? Aquí tenemos factores de riesgo comunes a otras condiciones, pero tenemos que estar atentos a inflamación del intestino y desbiose del microbioma que la COVID-19 puede acarretar. Ola, sadio y COVID-19. Desafios diagnósticos. Candidemia, nosotros tenemos un padrón oro que es hemocultivo y es un padrón oro ruim. A sensibilidad puede variar de 21 a 71, en média 40 a 50. Entonces, si esperamos salir el resultado, no tomarmos ninguna conduta, podemos tener mortalidad de nuestro paciente. Entonces, si el hemocultivo es ruim, necesitamos de biomarcadores y otras herramientas moleculares para el diagnóstico de candidemia. De beta-1,3 de glucana, que es caro y nosotros usamos para alto valor predictivo negativo. Procalcitonina no conseguimos padronizar. Y el PCR-T2, por resonancia magnética, es muy caro, no tenemos, entonces no es nuestra realidad. Entonces, vamos a factores de riesgo. Como identificar estos pacientes. Tenemos aquí varios scores. Candida score es el más usado. Lembrando que el fue propuesto en la España, en pacientes ingresados en la UCI con más de 7 días. Pero, fiquen atentos, los puntos son para pacientes cirúrgicos. Entonces, independiente del valor, él va a funcionar para los cenarios de pacientes cirúrgicos. Entonces, no va a ser aplicable a todos los cenarios. Tenemos que avaliar la epidemiología del hospital. Este trabajo muestra la validación de scores de candida en UCI cirúrgica. Entonces, podemos ver aquí el candida score, índice de colonización, índice corrigido y el Ostroksky corrigido. ¿Cuál la conclusión? Nosotros tenemos en UCI cirúrgica alto valor predictivo negativo. Pero, mira la sensibilidad y especificidad. Mira la especificidad como esbarra para el índice de colonización y el candida score. Entonces, ¿cuál alerta? La mortalidad es frecuente y alta. En Brasil, vemos aumento de glabrata y cruzé para psílose y tropicales con algún grau de resistencia. Entonces, tenemos que conocer la epidemiología para guiar la terapia empírica. Lembrar que, do punto de vista clínico, la candidemia es sepsi tardía en los pacientes de UCI. Tenemos muchas limitaciones en el diagnóstico y el tratamiento temprano reduce la mortalidad. Entonces, este trabajo de colegas y colaboradores muestra claramente que tratamiento dentro de las primeras 24 horas vive más que cuando yo no trato. Entonces, voy a hablar un poquito de las modalidades de tratamiento. ¿Por qué las equinocandinas? Entonces, aquí están las estrategas para uso de antifúngicos sistémicos. Primero, yo voy a hablar del tratamiento empírico, donde tengo fatores de riesgo y febre refrataria en uso de antibióticos. Y los comentarios principales son que la mayoría de los trabajos fallaron en mostrar beneficios en esta estrategia. Aunque nosotros lo hacemos siempre. Nosotros podemos discutir después más esta cuestión. Pero ¿cuáles son los criterios para usar la terapia empírica? ¿Será que la puntuación de cándida, los escores de cándida, no van conducir a un uso excesivo de antifúngico? Este trabajo, yo considero como un trabajo muy importante en terapia empírica, en candidemia. Es un estudio aleatorizado, doble ciego y multicéntrico. Él falló en mostrar resultado, no fue bueno, el resultado no fue mejor, porém, un dato importante es este aquí. Las concentraciones plasmáticas de equinocandina, de micafungina, fueron menores en aproximadamente 25% de pacientes de noci. Entonces, eso sugere que puede requerir dosas más altas, o dosagem de antifúngico. Avaliando lo tratamiento preemptivo, aonde nosotros tenemos biomarcadores. Aquí en Brasil, nosotros no tenemos beta-1,3 de glucana. Ni en mi hospital, que es un hospital grande aquí en São Paulo, nosotros no tenemos beta-1,3 de glucana aquí en Brasil. Pero, si pudéssemos, podríamos retirar, suspender o antibiótico más temprano, sin alterar, sin alterar, sin alterar, sin alterar la mortalidad. Tenemos aquí dos trabajos importantes, uno que usó varios biomarcadores, y otro que usó beta-1,3 de glucana, que fue hecho aquí en Brasil. Entonces, los criterios para iniciar la terapia antifúngica, según Bassetti, sería paciente hospitalizado, más siete días, con antibiótico nos últimos siete días, catéter, más dos de los seguintes, nutrición, diálisis, cirugía grande, pancreatitis, más colonización, o beta-1,3 de glucana, y o procalcitonina, demasiado barro o no significativo, faríamos antifúngico. O nuestro problema en Brasil, es que no tenemos eso fácil en nuestro servicio, y como faríamos a colonización, a vigilancia de colonización en nuestra UTI. Entonces, cuando crece en hemocultivo, el tratamiento es específico, y aquí están las principales, las diferentes directrices, las guidelines de candidemia que nos tenemos en la literatura. Todos indican las equinocandinas como la primera opción, la primera línea para tratamiento de los pacientes con candidemia. Entonces, vamos rever las buenas prácticas según estas directrices. Usar equinocandinas, tener cuidado con las especies resistentes, nosotros debemos hacer más descalamiento, cinco a dez días, inclusive fluconazol oral, siempre realizar hemocultura secuencial para sabermos el tiempo de tratamiento y ver si la candidemia es persistente, atención con sitio profundo, endocarditis y catéter, hacer el examen de fondo de olio, fundoscopia siempre, y duración de la terapia 14 días después de la primera hemocultiva negativa. Entonces, vamos visitar la evidencia de equinocandinas. Esses son los tres trabajos más importantes. El primero, confronto con caspofungina y deoxicolato, misma eficacia, mayor toxicidad para anfo. Mica versus anfo liposomal, misma eficacia, mayor toxicidad para anfo. Ahora, atención para este. Anídola fungina. Versos fluconazol. Neste trabajo, trabajo de 2007, teve mayor éxito para anídola fungina y menos candidemia persistente. Este trabajo do Andes, 2012, avalió siete estudos randomizados y encontró menor mortalidad. A partir de ahí, equinocandina son las drogas de primera línea para tratamiento de candidemia. Pero son todas las equinocandinas iguales? Entonces, aquí vemos que las equinocandinas son ruins para oro, para sistema nervoso central, para urina. Tenemos pequeñas diferencias, interacciones. Caspofungina es peor que Micafungina, peor que Anídola fungina. Y podemos ver aquí que Caspofungina y Micafungina, ellas passan pelo fígado. Tienen metabolización hepática y Anídola fungina no. Entonces, no son todas iguales. Muy próximas, porém, no iguales. Temos que monitorizar antifúngico en la UTI? Azólico, si. Si disponível, podemos fazer. O problema é que aqui no Brasil não são todos os hospitales que temos monitorización. Mas equinocandinas, a principio no, mas no empíricos, já começamos a ver necessidade de pensar em fazer. Aqui mostra os niveles séricos de equinocandinas em paciente de OCEI. Olha que peso corporal, hipoalbuminemia, aumento de la permeabilidad capilar, terceiro espacio, ECMO e terapia de reposição renal podem atrapalhar essa situação. Esse trabalho mostra, olha essa situação, diferenças na área sob a curva 24 horas, CMAX e volume de difusão. Entonces, equinocandina em terapia renal contínua, não é dialisável, sem diferenças. Com relação ao peso, temos esses três trabalhos que propõem doses maiores. Então, se teremos diferenças. Quando vamos olhar essas diferenças, la farmacocinética, farmacodinâmica, na efetividade entre eles. Esses dois trabalhos, Mika versus Caspo, sem diferenças, e esse trabalho, muito interessante, Mika versus Anídola, mostrando que la mortalidad em 30 dias, em 28 dias, não foi estatisticamente significante entre Anídola e Mika, pero em 90 dias, uma pequena diferença, mas o desfecho é 30 dias, então se considerou 100 diferenças. Entonces, equinocandinas estão consolidadas na literatura como la primera opción para tratamento de candidemia. Situaciones especiales. Candidemia persistente. Existe muy, é muy difícil encontrar na literatura una buena definición. Aquí, compilado de varios trabajos, y la definición más aceita es la persistencia de los emocultivos a partir del quinto día de tratamiento adecuado. Sempre avaliar focos de disseminação de longo em órgãos um ou más, fundo de oro, ecocardiograma e imágenes. Então, isso é muy importante se a identificación de la especie también fue correcta. En endocardite de válvula con prótese protética, equinocandina nesse trabajo falhou en relación a anfotelicina liposomal. Candidíase abdominal. Temos aquí una situación que nos esquecemos mucho. Encontrar la diferencia entre colonización e infección era el mayor problema. Comenzaron a surgir trabajos que mostraron aparecimiento de resistencia y concentracciones plasmáticas peritoneas inadecuadas. Entonces, atención para resistencia. Aquí hay dos trabajos mostrando la importancia de la terapia antifúngica adecuada y el control del foco de la candidemia. Entonces, esto es muy importante para la sobrevida de los pacientes. Aquí, este trabajo, 23 pacientes con obesidad crítica mostrando la farmacocinética y farmacodinámica de equinocandinas en líquido acítico. Ustedes pueden ver que en rojo la concentración peritoneal y en preto la concentración plasmática. En negro, vean que feo, que ruim que es la equinocandina en líquido acítico. Colombo y colaboradores publicaron este trabajo con los factores de riesgo para resistencia a equinocandinas y, vean que candidíase abdominal en uso de equinocandina. Entonces, tenemos este trabajo que ya mostra y ya hace suposición de candidíase abdominal como reservatório de resistencia para equinocandina. Entonces, tenemos un paciente con candidíase invasiva persistente como el uso de equinocandinas. Tenemos que avaliar evocultivo si persiste, positivo, si es desconhecido, si es sensibles o no, control de foco, catéter, ecocardiograma, peso y abdomen. Tenemos dos estrategias, aumentar la dosis equinocandina o formulação lipida de anfo. Nosotros, como pacientes tão graves, optamos por mudar de clase. Por que não estou falando de fluconazol? Fluconazol, em mi serviço, eu tenho 15% de glabrata, mais cruzei, e parapsilose resistente. Então, não se pode, em pacientes de UTI, usar fluconazol. Considerações. A diferença entre colonização e infecção é o maior desafio. A adequada terapia antifúngica é um fator clave no prognóstico. Atenção ao controle de foco e boas práticas em candidemia. As equinocandinas são excelentes opções, são as primeiras opções, pero nós temos que pensar em algumas limitações, como existência e concentrações plasmáticas. Felizmente, deve ser raro, pero teremos em Brasil 50% de mortalidade. Algumas situações raras, mas em algumas situações, teremos que mudar de classe para anfotelestina hipossomal. Agora eu vou falar um pouquinho de aspergilosis em cuidados intensivos e o primeiro trabalho que vou mostrar é esse trabalho que mostra que a maioria dos pacientes sexo masculino acima de 60 anos, corticoide, EPOC, IRA e insuílência respiratória e uso prévio de antifúmico, sem falar na contaminação ambiental. Então, esses seriam os fatores antes da covid que eram mais importantes para pensar em aspergilosis. Pero, teremos que entender que desde 96 a 2006 temos uma incidência de 0,33 a 19%, sendo muito variável, muito no hemisfério norte e pouco no hemisfério sul. A mortalidade é muito alta, as pessoas não pensam, não tratam, não diagnosticam e o doente morre. Pensando em aspergilosis relacionadas à covid, temos os seguintes desafios. Devemos pensar em CAPE na América Latina e quando? E que algoritmo diagnóstico nós podemos utilizar? Esse trabalho é o primeiro trabalho do CDC de março a agosto de 2020 mostrando os trabalhos e a frequência maior na Europa, assim como IAPA, assim como influenza relacionada às perrilões. Então, vem na minha cabeça uma pergunta, temos diferenças regionales, continentales ou ausência de diagnóstico? Esse trabalho mostrou que a mediana ocorreu dez dias depois do diagnóstico, de cinco a dezesseis dias após o diagnóstico. A prevalência é variável, notem, a maioria dos trabalhos são europeus, e a mortalidade também elevada, 44% a 71%. Agora, eu considero esse o maior problema de la capa. Que algoritmo diagnóstico vamos utilizar? Se nós temos broncoscopias para todos ou não, como vamos diagnosticar? Vamos tratar empírico? Que drogas vamos usar? Teremos esse trabalho de colaboradores, onde colocam os principais desafios no diagnóstico de capa. O primeiro é as imagens, as manifestações radiológicas da covid são muitas, e as manifestações radiológicas das perilógenas também não são iguais da hematologia. Detecção de galacto em suero tem barra sensibilidade ao redor de 10 a 15 ou um pouquinho mais por cento. Galacto manana em secreções respiratórias altas pode ser colonização, então, aspirado traqueal ou secreção traqueal, a diferenciação de colonização e infecção é difícil, e lavado bronco aviolar, nós em Brasil tivemos muitas limitações para a broncoscopia. Aqui é o trabalho IORTC, temos este blot e colaboradores para a terapia intensiva 2012, eu considero uma leitura obrigatória para os intensivistas, este trabalho foi muito importante para a influenza ser fator de risco independente para Aspergillorri, e em 2020, essa revisão de influenza. Então, temos aqui IORTC, ASPICO 2012 e IAPA. Então, as terapia provada, os critérios de IORTC, critérios de ASPICO e critérios de IAPA. Eu tenho a impressão que os europeus utilizaram para fazer o documento o critério de IAPA. Então, será que IAPA é igual a CAPA? Esse trabalho mostra quatro pilares importantes de IAPA. Tráqueobronquites, nós teremos que pensar, se não fizermos broncoscopia, não se pode diagnosticar tráqueobronquites. Galactomanana, soro, EO, IO, lavado broncoviolar, cultivo, positivo em lavado broncoviolar e cavitación em área de consolidação. Esse trabalho é a definição de conduta da sociedade europeia de doenças infecciosas e o ICHAM. Então, temos aqui tráqueobronquites provável, formas pulmonares prováveis e possíveis. Então, aqui está o problema. Eles utilizam lavado brônquico não guiado por broncoscopia e estabeleceram cut-offs não estandarizados? Estandarizados. Estandarizados ainda. Então, é confiável? Sim. Esse painel de expertos mostra que teremos que pensar em ventilação mecânica acima de 5 dias, paciente em uso de imunossupressores ou corticoide, que tem uma imagem e devem fazer broncoscopia, eles estimulam o lavado broncoviolar, as cavitaciones são muito importantes, pero devemos excluir bactérias e eu acredito que TEP. Agora, aqui, eu vou mostrar o nosso algoritmo local do nosso hospital. Então, paciente hospitalizado é lá o CIE, onde a broncoscopia é possível. Se o doente tem uma clínica característica, uma febre refractária durante ao menos 3 dias, com antibiótico adequado, não é febre, dolor pleurítico, empioramento na defesa respiratória em uso de antibiótico terapia, procalcitonina barra e usa corticoide ou anti-L6. Então, faremos a broncoscopia com o lavado bronco-violar. Se nós avaliarmos o histopatológico com ifas fúngicas e cultivo de um sítio pulmonar, a capa é provada. Se vemos placa tracheobrônquica, pseudomembrana ou úlcera e ifa, a capa é provável. Se a galacto em suero é maior do que 0.5 e o lavado bronco-violar maior do que 1, se é positivo, capa provável. Se identificarmos aspergílios em cultura e fizermos lavado, vamos olhar o lavado, a capa é provável. Se não encontrarmos nada, a capa é descartada. Mas o nosso principal problema está nesse slide. Prova positiva. Nós colhemos amostras para bactérias e vemos fungo. O que fazer? Então, ela océia aspergílios positivo em moestra respiratória. Vamos avaiar clínica e radiologia. Considerar a possibilidade de coletar galacto, manana em sangue e ou lavado bronco-violar cultivo. Perguntamos existe um risco alto ou intermédio para aspergíliose invasiva. Aqui estão listados os riscos. Iniciamos antifúngico, se sim. Se não, esperamos os resultados. Se positivo, iniciamos a terapia antifúngica. Se negativo, não tratar, consideramos condonização. Mas, no nosso hospital, o maior desafio é conseguir a broncoscopia. Então, quando não é possível a broncoscopia, o que vamos fazer? Não vamos diagnosticar? Vamos tratar empírico? Ao meu ver, é o maior problema. Então, muitas vezes, nós só temos secreção traqueal ou lavado brônquico não guiado pela broncoscopia. Então, primeiro, identificamos aspergílios em cultivos de secreção traqueal. Capa suspeita ou possível. Se temos maior ou igual a um de seguintes, cultivo ou galacto de lavado não guiado por bronco, dos ou mais repetidos maior do que 1.2 ou um único galactomanana em lavado brônquico não guiado por broncoscopia maior do que 1.2 mais um PCR ou lateral flow a seio. É positivo, é suspeita, se é negativo, descartamos. Se não identificamos, não tem nada positivo, descartamos. Pero, é necessário validar. Para tratamento de capa, nós importamos o tratamento da aspergillose invasiva de la hematologia, os europeus têm um problema com resistência a azoles que nós em Brasil não teremos ainda. Então, a maioria de nossas cepas e aspergillose são sensíveis azoles. Então, eles preconizam voriconazol ou isaboconazol. Se suspeita de azole resistente, voriconazol mais equinocandinas ou anfotericina lipossomal. Então, temos essa questão, voriconazol acaba sendo mais acessível nos centros. Então, temos que pensar nessa tabela. Em paciente crítico, temos que dosar. Em obesos, temos que ajustar. Em terapia de reposição renal, podemos perder e ter que ajustar. E em ECMO também. Agora, olha esse trabalho. Esse trabalho de Ledaré e colaboradores mostra que quando a proteína ser reativa, é maior do que 96, eu posso aumentar o nível cérico do voriconazol e o indivíduo pode ter toxicidade, isso por causa do estado inflamatório e voriconazol. Então, finalizando, nos comentários finales, nos fatores de risco para a capa estão, entre eles, ingresso prolongado em UCI, imunossupressão e corticoide. As manifestações clínicas são muito variadas e muito difíceis de saber quando é a KPC ou quando vai ser Cândida ou quando vai ser Aspergillus. Os métodos diagnósticos são os mesmos, a galactomana em suero tem uma baixa sensibilidade, em lavado é melhor, porém, teremos dificuldade de broncoscopia, o isolamento de Aspergillus e da cultura é muito difícil diferenciar colorização versus infecção. A melhor opção terapêutica ainda que temos seria voriconazol com las limitaciones, considerar isavoconazol que tem menos interações medicamentosas e algumas vantagens, menos hepatotoxicidade e não precisamos de dosagem de nível cérico de rotina. Aqui, vocês podem ver meu hospital, aqui é o instituto onde eu trabalho e aqui é um prédio de ambulatórios e centro cirúrgico. Muito obrigado, muitas graças e desculpe pela dificuldade com nós. Muito obrigado, muito interessante, realmente muito interessante, Marcelo. Bom, agora toca falar a Alicia, a Alicia, que é uma amiga, já a apresentou Viviana, é a Dra. Alicia Arechabala, bioquímica, Dra. de microbiologia e, bom, vai falar sobre laboratório de micologia nos pacientes críticos. Bom, Ani, te deixamos. Bom, olá, primeiro, muitas graças por a invitación que me han feito, tanto Vivi como Eleonora, e, bom, para mim é um prazer participar aqui. A ver, vamos a poner, não sei se vê, aí está. Bom, vou falar um pouco do laboratório de micologia, que é o que facemos desde o laboratório, um pouco, algumas coisas já as dixo Marcelo, mas, bom, bom, que sejam repetidas, às vezes são interessantes. Bom, temos que ver, fundamentalmente, quais são as micoses que vão afetar aos pacientes em unidades de cuidados intensivos. E isto também vai ter que ver com o perfil do hospital e os perfis das distintas unidades de cuidados intensivos, e aí, então, isso também vai dar um perfil diferente ao laboratório ou aos requerimentos do laboratório para os diferentes diagnósticos. Isto, então, vai ser distinto se é um hospital de alta complejidade, se tem unidades pediátricas ou neonatológicas, se são de hospitales generales ou de hospitales especializados como o nosso do Muñiz, que é especializado somente em enfermedades infecciosas. Isto também, então, modifica o perfil de las micoses que podemos tener e quais vão ser os métodos diagnósticos que vamos a utilizar. Sempre temos que tener em conta quais são as infecciones micóticas asociadas ao cuidado de la saúde e muitas de elas estão relacionadas com o uso irracional de antibióticos ou o uso excesivo ou muito prolongado de antibióticos. Quando não se cumplen com normas de prevenção em infecciones hospitalárias vemos que agora o gran incremento de cándida auris que tem transmissão horizontal e muitas são infecciones intrahospitalárias o grado de complexidade do hospital e assim vamos a ter infecciones por hongos levaduriformes que são as principais ou as mais frequentes e as de hongos miceliales não é certo? Entre os factores predisponentes isto já foi mencionado e fundamentalmente temos alterações de inmunidade endocrinopatia distinto tipo de enfermedades de base entre elas as oncohematológicas os trasplantes as colagenopatias os tratamentos com corticóides e antibióticos de amplio espectro e especialmente durante muito tempo os inmunosupresores os biológicos a radioterapia etc. e também algumas alterações anatômicas ou fisiológicas e também por suposto o uso de catéteres endovenosos catéteres centrales sondas etc. que são uma porta de entrada para muitas dessas infecciones micóticas especialmente as candidiasis em que micose devemos pensar quando estamos no laboratório a primeira como já se mencionou são as candidiasis diseminadas ou infecciones últimamente que tener em conta a posibilidade de infecciones por muitas levaduras han aparecido um monte de levaduras emergentes que, se bem têm uma frecuencia muito mais baixa também estão aparecendo e tem que considerá-las porque, às vezes, são, inclusive, muito mais resistentes aos tratamentos as pergilosis invasoras as mucormicoses as neumocistoses as criptococoses as feogobialoifomicoses e também as micoses sistêmicas endêmicas em huéspedes inmunocomprometidos que também podem ser pacientes que requerem cuidados críticos quando temos que falar de estudios micológicos bom, que é o que temos que fazer bom, tomar os distintos tipos de muestras quais são as melhores muestras geralmente os hemocultivos têm muito valor em estas micoses diseminadas também esputo os lavados broncoalveolares muito melhor para as infecciones respiratórias biopsias de qualquer órgão sistema se há complicaciones do sistema nervioso central por supuesto o líquido cefalorrequidio pode haver funciones hepáticas orinas etc. no é certo em general os estudios micológicos se basam nos examens directos seja desde observações en fresco coloración en citodiagnóstico os cultivos a identificação correcta fundamentalmente até a nível de especie na maioria de os hongos e também especialmente para as levaduras os estudios de sensibilidade antifúngica e também para alguns hongos filamentosos e na atualidade há muitos estudios não baseados nos cultivos desde os mais tradicionales como detecção de antígenos ou anticuerpos pero também metabolitos fúngicos ADN etc. distintos biomarcadores que é o que nos dá de ventajas ou desventajas os cultivos e listopatologia entre as ventajas é que a especificidade é um 100% não é certo depende do tipo de muestras não é o mesmo aislar uma cándida em um esputo que em uma punção biopsia hepática não é certo e nos vão a permitir identificar até gênero e especie o hongo causal e também ter um ter aislado para ser distintas para as provas de sensibilidade antifúngica as desventajas é que geralmente são técnicas mais invasivas os resultados especialmente os cultivos não os exámenes directos que podem estar muito rápido mas os cultivos podem ser mais tardios os de listopatologia também e que a sensibilidade não é a deseada não é certo entre as muestras a primeira é o hemocultivo e a pesar da escasa sensibilidade que tem porque aproximadamente o 50% dos hemocultivos são positivos segue sendo o estándar de oro para o diagnóstico microbiológico de fungímias em especial as candidímias os líquidos de punção por exemplo o céfalo raquídeo é invalorável outros líquidos estériles como líquido pleural o peritoneal líquido pericárdico deben obtenerse em condições de máxima asepsia e estas muestras sempre devem ser enviadas rapidamente ao laboratorio para seu estudio as biopsias quando se sospecha uma infecção fúngica invasora e se há invasão de um ou vários órganos profundos sempre que seja possível uma biopsia é um tecido ideal ou uma muestra ideal para poder fazer o estudio micológico bueno já se hablou bastante de as candidiasis invasoras e as candidemias é a forma máis frecuente de esta micosis invasora e como vamos a ver podemos encontrar en la maior parte de pacientes con algum tipo de factor de riesgo son el 80% de las infecciones fúngicas no socomiales son candidiasis invasoras ou fundamentalmente candidemias o diagnóstico generalmente vai começar en aqueles pacientes que tienen fiebre de origen desconocido inestabilidade de hemodinâmica e depois que han estado internados vários dias não responden a os tratamentos en general esta infección la encontramos que afecta el torrente circulatorio por eso aquí el hemocultivo es una muestra fundamental y de ahí se disemina diversos órganos y se manifiesta por de acuerdo con esa localización a través de la fungemia endocarditis meningitis o lesiones focales en distintos órganos tenemos que tener en cuenta que candida albicans continúa siendo la especie de mayor frecuencia pero como les decía y como ya se mencionó previamente hay otras cándidas que aparecen y que tienen algunos riesgos fundamentalmente de resistencia a drogas por ejemplo glabrata que puede ser resistente a equinocandinas a fluconazol candida cruces que es intrínsecamente resistente algunas especies de candida glabrata son sensibles dosis dependientes o a veces resistentes candida parapsilosis a veces empieza a ser resistente también a veces a equinocandinas y candida auris que se ha presentado en varios lugares del mundo como un problema muy importante porque es generalmente multiresistente y como les decía hay que tener en cuenta a otras levaduras emergentes como yo trico un tricosporon inclusive malacesia en pacientes que reciben alimentación parenteral hiperlipídica en prematuros de bajo peso etcétera que pueden también aparecer y hay que considerarlas cuando nosotros tenemos que ver que de acuerdo con la localización cuáles serían las técnicas más adecuadas para el diagnóstico en principio el hemocultivo que generalmente deben hacerse por métodos automatizados porque los resultados son mucho más rápidos cuando mayor es la velocidad en que obtenemos ese cultivo es digamos mejoramos el pronóstico del paciente eso es fundamental de la misma manera los cultivos de catéter como les decía muchas de las cándidas penetran por vía catéter producen biofilm en estos materiales y eso es importante también los surocultivos también hay que diferenciar por supuesto de infecciones urinarias bajas de infecciones urinarias altas y las biopsias siempre para ser cultivo esto patología pero estas muestras en general son menos frecuentes por supuesto acá en cuanto tenemos uno de estos cultivos se hace la identificación ya sea en forma manual automatizada en general ahora la mayor parte de los laboratorios tienen equipos automatizados de identificación los métodos proteómicos como el maldito han sido un gran adelanto para la identificación hasta género y especie otra de las cosas imprescindibles en candidiasis es la determinación de la sensibilidad antifúngica aunque el conocimiento de algunas especies ya nos orienta hacia qué tipo de antifúngicos podemos utilizar o no también se podría utilizar la detección de antígenos y anticuerpos la combinación de ambas cosas aumenta la sensibilidad y la especificidad de este tipo de marcadores por otra parte tenemos los marcadores biológicos entre los que están el beta de glutecano la presencia de mananos que podemos detectarlos a través de antígenos o anticuerpos manano antimanano o el dearabinitol que no se usa tanto los métodos moleculares como las PCR y también otras técnicas moleculares como el pene como la hibridización con florescente como el PNA-FISH o métodos combinados como el T2-cándida y últimamente la secuenciación de última generación también tenemos otros biomarcadores como también ya mencionó el doctor Marcelo de procalcitonina o interleuquina 17 que pueden ser de utilidad como marcadores inespecíficos en este caso cuando tenemos candidiasis diseminadas entonces en distintos pacientes vemos que los hemocultivos como ya dijimos los métodos automatizados nos dan resultados más rápidos en un estudio que se hizo multicéntrico hace varios años acá en Argentina y también en colaboración con varios centros de Brasil los métodos automatizados brindaban un 84% de rendimiento en las primeras 48 horas y el 92% de los aislamientos se hacían en las primeras 72 horas tanto Candida albican como Candida tropicalis se aislaban habitualmente en el primer día en cambio Candida parapsilosis en el segundo día y Candida glabrata crece un poquito más lento los catéteres como dijimos son una de las puertas de entrada de las candidiasis diseminadas y las infecciones relacionadas con catéteres tienen una incidencia de un 0,3% y 15 de ellas 15% de estas infecciones relacionadas con catéteres son ocasionadas por Candida albicans como vemos acá este es un trabajo bastante moderno donde encontramos un montón de biomarcadores que nos hablan de las distintas metodologías de diagnóstico el problema es que en nuestros países acá en Argentina y pienso que un poco también en Brasil sucede que no tenemos disponibilidad de todos estos métodos los que tenemos son por ejemplo los de espectrometría de masa que sí tenemos fundamentalmente para la identificación fundamentalmente por Malditov no la espectro via Raman ni la Fourier o y algunas otras cosas sí tenemos los métodos de diagnósticos basados en anticuerpos ya sean por inmunofluorescencia aglutinación del látex los lateral flow sí están dando pero más digamos para detección de antígenos ya sea especialmente para este tipo de micosis puede ser hace mucho ya para criptococosis y también para aspergilosis no tanto para candidiasis los métodos de ELISA que sirven para detectar antígenos y anticuerpos y después toda la batería de métodos basados en PCR o distintas técnicas relacionadas con PCR y las distintas combinaciones con PCR espectrometría de masas combinaciones de distintas técnicas muchas de esas salvo las PCR algunas que hay equipos comerciales por ejemplo PNFish o algún tipo de PCR donde hay kits comerciales las demás muchas son in house entonces no siempre son comparativas y la sensibilidad y especificidad varía de centro a centro pero de estas se están haciendo bastante en la actualidad acá vemos por ejemplo toda la batería de marcadores biológicos que uno podría tener para hacer un tratamiento digamos ya sea el tratamiento con el diagnóstico de una candidiasis probada pero también con la probable o con la posible ¿no es cierto? entre los biomarcadores tenemos por ejemplo la detección de ácidos nucleicos proteínas las arabinitol beta-1-3-glucano o mananos que son biomarcadores de los cuales en nuestro país ni siquiera tenemos beta-1-3-glucano no no se comercializa acá y lo de mananos que sería mananos y antimananos que sería una buena combinación también tampoco se comercializa en nuestro país tampoco gacta que es una buena técnica que se utiliza en España que son los anticuerpos antimicelio y otras técnicas pero esto es simplemente para darles un panorama de todas las cosas que se están usando en la actualidad en distintos lugares el beta-1-3-glucano es es un marcador importante pero no es específico si nos permite hacer un diagnóstico anticipado y hacer un tratamiento ya sea una terapia anticipada o en casos posibles con alguna sospecha tener un biomarcador positivo el problema como les digo no es específico es panfúngico o sea porque muchos de los hongos tienen en sus paredes beta-1-3-glucano por lo tanto tiene utilidad en candidiasis aspergilosis que serían las dos más frecuentes dentro de las candidiasis de las micosis en unidades de cuidados intensivos también en las neumocistosis o sea porque la pared de neumocistis también tiene beta-1-3-glucano pero no tendría ningún valor diagnóstico ni en infecciones por mucorales ni en criptococosis no nos permite entonces este es un marcador como les digo y en específico orienta hacia la presencia de una micosis pero luego tendrían que hacerse alguna técnica mucho más específica para hacer el diagnóstico correcto la combinación de pruebas es lo que más uno puede aconsejar la presencia de manano y de antimanano es una buena combinación porque aumenta la sensibilidad hasta un 83% con una especificidad del 86% y este también además tiene un valor predictivo negativo en los neutropénicos que es alrededor del 95% o sea esto tiene un gran valor y es útil tanto en las candidemias como en las candidiasis diseminadas crónicas como les digo esto se usa en muchos otros países pero en nuestro país no tenemos disponibilidad y no sería se podría realizar en muchísimos laboratorios dentro de la detección de antíacidos nucleicos por supuesto las PCR que hay una gran variedad de técnicas no es cierto y generalmente se buscan algunos genes específicos de cándida generalmente otros genes altamente conservados o panfúngicos y secuencias ribosomales del 28S o de las regiones ITC1 y ITC2 pueden hacerse ensayos mono específicos o hay también muchos ensayos comerciales de PCR múltiple para cándida que bueno hay distintas marcas que se pueden conseguir otras hay muchos estudios que se han hecho pero que no están estandarizados para la práctica y la rutina y no han sido validados con grandes ensayos multicéntricos las muestras para hacer detección de ácidos nucleicos fundamentalmente son sangre entera también suero o plasma en el líquido cefalorrequidio y también se pueden hacer en tejidos de los pacientes que estén en riesgo de candidasis invasoras estas técnicas pueden ser muy interesantes y muy importantes en el diagnóstico de candidasis invasora debido a la baja rentabilidad que tienen los hemocultivos que dijimos que rondaba en un 50% entre las otras técnicas que hablamos está el PNA-FISH que es un método de hibridación fluorescente in situ que nos da nos podría identificar cinco especies de cándida que son las más frecuentes en realidad albican glabrata parapsilosis tropicalis y cruce y esta muestra la obtenemos directamente de un necesitamos un hemocultivo positivo para la identificación el T2 cándida también está muy valorado últimamente y combina la PCR con una resonancia magnética y también permite la amplificación de las mismas cinco especies de cándida y da un resultado muy rápidamente en 3-4 horas con una alta sensibilidad que es de un 92% la técnica de Malditov esta sí está ampliamente distribuida en la mayor parte de los laboratorios necesitamos sí un cultivo positivo pero la identificación nos lleva entre 10 y 30 minutos para dar un resultado de identificación otra de las micosis que podemos encontrar en los pacientes críticos son las neumocistosis este es un parásito de mamíferos acá no vamos a tener cultivos el diagnóstico se basa fundamentalmente en los exámenes en fresco los distintos tipos de coloraciones y la muestra fundamental es el lavado bronco alveolar a veces cuando no se puede obtener esta muestra podemos hacer muestras de PCR que permiten la identificación de este hongo PCR en tiempo real o Nested PCR cualquiera de las dos hay equipos comerciales de ahora de PCR en tiempo real que se pueden utilizar con buenos resultados e inclusive a través de la PCR se pueden encontrar los genes de resistencia a trimetoprima sulfa que es el tratamiento de elección para esta micosis otras de las infecciones fúngicas que podemos encontrar son aquellas infecciones que producen un compromiso rino sinusal o pulmonar estas lesiones pueden ser producidas por varios hongos los más frecuentes o lo que uno cree en primera instancia es que pueda ser una mucormicosis generalmente uno ve estas escaras necróticas tanto en paladar como en fosas nasales etcétera las lesiones las imágenes que se presentan los senos ocupados imágenes pulmonares etcétera que nos hacen sospechar alguna de estas micosis acá lo importante es encontrar simplemente un examen directo es lo más rápido y en estas lesiones costrosas o en estas costras necróticas donde en estas zonas donde hay dolor inflamación eritema y acá podemos encontrar no solamente mucoral esto es lo que uno primero piensa sino también hongos como aspergilos las aspergilosis invasoras las fusariosis invasoras o de otros hongos como por ejemplo los de generose 2 porion que pueden producir el mismo tipo de lesiones o sea el examen directo lo que nos va a permitir es ver la presencia de ifas y alinas de estos hongos o ifas de estos hongos generalmente las de mucorales las vamos a distinguir de las de los otros hongos por su morfología son ifas no tabicadas mucho más anchas con ramificaciones generalmente en ángulo recto no en ángulo agudo como se presentan las de aspergilos o fusarios que son exactamente iguales y no podemos discernir de cuál de ellas se trata simplemente con un examen directo los las mucorales más frecuentes vamos a encontrar que son risopus liceinia mucor distintas especies de aspergilos y como les decía también fusarium tiene muchísimas especies y también hongos como cedosporium pueden producir estas lesiones para las aspergilosis invasoras como vimos ya o como ya se sabe los oncomatológicos son el principal grupo de riesgo los chicos con enfermedad granulomatosa crónica pacientes con neutropeñas prolongadas receptores de trasplantes de médula ósea y también las infecciones en pacientes COVID capa que ya se mencionó el diagnóstico fundamentalmente en los grupos de mucosis invasoras pueden ser estas lesiones cutáneas necróticas donde vamos a ver las cifras tabicadas ramificadas en estos materiales en materiales de biopsio lavado bronco alveolar o a veces en las escarificaciones de estas lesiones cuando hay lesiones cutáneas y el diagnóstico también a través del galactoman anonsuero el lavado bronco alveolar o el beta de glucano si uno dispone de esta técnica bueno ¿qué es lo que nosotros vemos en los exámenes directos? vemos cifras hialinas ramificadas tabicadas las podemos ver con algunas técnicas con fluorescencia por ejemplo con la ayuda del calcoflúor la histopatología donde también no podemos decir esto es aspergillus en una histopatología simplemente podemos decir que es una hialo y fomicosis por un hongo hialino ramificado los cultivos nos van a indicar género y especie en las mucormicosis también veremos cifras que son más anchas que no son tabicadas y en los cultivos que van a crecer más rápidamente vamos a encontrar las distintas especies de mucorales que nos van a permitir identificarlos otra feo hialo y fomicosis bueno se van a basar fundamentalmente en diagnóstico en los exámenes directos y los cultivos o en los estudios histopatológicos los hemocultivos solo van a tener valor en la fusariosis porque en aspergillosis invasora no vamos a encontrar el desarrollo de aspergillus en los hemocultivos pero si hay desarrollo de fusarium en hemocultivos así como también en algunas micosis sistémicas como histoplasmosis donde si en pacientes se achieve positivo etcétera en formas graves encontramos un alto porcentaje de hemocultivos positivos por supuesto en otras infecciones por levaduras como criptococcus también los hemocultivos pueden ser de gran utilidad pero no para las hialoifómicosis solamente fusariosis el beta de glucano y el galactomanano el beta de glucano como les dije es útil en las candidiasis invasoras aspergillosis invasoras o neumocistosis el galactomanano es un marcador biológico de acuerdo con las normas de Europa y de Estados Unidos que se puede hacer por dos técnicas el ELISA y actualmente también hay una técnica de inmunocromatografía que no se lee visualmente sino en digamos hay un aparatito para leerla en los pacientes con capa la sensibilidad es mucho menor que en las otras formas que en los que los son comatológicos no es cierto la sensibilidad en estos pacientes es de un 20% cuando se la hace en suero en tanto que es de un 60% cuando se hace en el lavado bronco alveolar dentro de los métodos moleculares hay PCR que son panfúngicas o hay género específicas no las técnicas no están bien estandarizadas y se hace secuenciación ribosomal en distintas muestras como sangre tejidos lavado bronco alveolar en el céfalo raquidio y nos permite identificar a nivel especie se amplifican el ITC1 y ITC2 distintas regiones de N1 de N2 del RNA y luego se hace la secuenciación últimamente se habla bastante de la secuenciación de última generación que sirve para trazar identificar infecciones fúngicas sin embargo hay pocos equipos comerciales y todavía faltan estudios de estandarización y ver realmente cuál es el valor diagnóstico y la diferenciación entre colonizaciones o verdaderas infecciones esto es para mostrarles simplemente algunos pacientes con distintos tipos de hialoifomicosis por ejemplo estas lesiones cutáneas como estas estas o estas donde los agentes causales fueron muy diversos en los exámenes directos uno ve ifas y alinas tabicadas o toruloides de distintas formas los cultivos nos permiten identificar en un caso una fusariosis en otro caso una lesión por sedosporium como en este paciente y en otro caso la infección por purpuriosilium lilacinum que también aparecen por ejemplo en un esto era en un paciente trasplantado otra de las micosis que podemos encontrar son las feoifomicosis invasoras siempre estas se van a dar en pacientes inmunocomprometidos el sitio de infección primaria muchas veces el pulmón o los senos paranasales porque estos hongos penetran por vía inhalatoria también pueden penetrar por algún traumatismo cutáneo las formas cerebrales muchas veces son granulomas abscesos únicos o múltiples y pueden producir también síndromes de hipertensión endocraniana el pronóstico en general de estas feoifomicosis es ominoso porque tienen escasa respuesta al tratamiento no hay un tratamiento que sea realmente adecuado en los cultivos o sea lo que tenemos para hacer acá es fundamentalmente exámenes directos cultivos después las PCR nos van a servir para la identificación de género y especie porque la proteómica en general las bases de datos no tienen una gran variedad o una gran cantidad de aislados que hayan sido identificados por ese método para darnos una certeza o que tengan un score suficiente un índice suficientemente elevado como para certificar género y especie tanto la histopatología también es útil porque nos permite ver hifas pigmentadas y aquí no hacen falta coloraciones especiales sino simplemente en una hematoxilina y osina se ven las hifas coloreadas y no hay que utilizar alguna técnica como mazón fontana para ver el pigmento melánico o la melanina que tienen en las paredes estos hongos otra de las cosas que podemos encontrar en unidades de cuidados intensivos son las que afectan el sistema nervioso central la que se lleva en todos los premios es la criptococosis meningia en distintos grupos de pacientes la mayor frecuencia siempre fue pacientes HIV pero pueden ser una gran cantidad de variaciones donde podemos encontrar a esta micosis ¿cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico? bueno primero la tinta china que tiene un alto rendimiento especialmente en los pacientes HIV que es más del 90% pero en otro tipo otros grupos de riesgo está entre el 50 y el 80% los cultivos y la identificación son el gol estándar por supuesto la histopatología necesitamos coloraciones especiales como Musi Carbine o Alcian Blue y también tenemos biomarcadores donde generalmente se utiliza el antígeno polisacario capsular que tiene una alta sensibilidad y especificidad y hay numerosos métodos los más utilizados han sido siempre por lo menos en nuestro país el ELISA se usa pero en menor proporción pero es muy bueno la aglutinación del látex se utiliza hace más de 40 años y en el último tiempo la inmunocromatografía que también tiene inclusive uno puede hasta tener una idea del título y por supuesto para la identificación completa se requiere la genotipificación por PCR RFLP otro tipo de lesiones en el sistema nervioso central pueden ser las meningitis en los recién nacidos que mayoritariamente son candidiasis que se dan habitualmente en prematuros de bajo peso con alimentación parenteral donde las características del líquido los cefalorraquíos son similares a las de las otras micosis y acá podemos aislar distintas especies de cándida muchas veces cándida parapsilosis y en las formas crónicas de meningoencefalitis puede haber criptococosis crónica candidiasis y también agentes de micosis sistémicas endémicas como estoplasma o paracocidioides el examen directo los cultivos la estopatología la detección de antígenos como en criptococcus pero de anticuerpos en los casos de las micosis sistémicas endémicas son una gran ayuda en el diagnóstico y a veces por ejemplo en histoplasmosis o en coccidioidomicosis la detección de anticuerpos puede tener mucha mayor sensibilidad que el cultivo o el examen directo más en el examen directo y el cultivo ¿cómo interpretamos los resultados? bueno de los cultivos ¿no es cierto? siempre debemos tener en cuenta cuál es la asociación clínica del enfermo ¿no es cierto? o sea el contacto entre el laboratorio y la unidad de cuidados intensivos el médico tratante es fundamental para saber el valor de los diversos aislamientos si uno aísla un hongo patógeno primario bueno ahí no hay duda porque el valor diagnóstico es fundamental en cambio cuando se tratan de hongos ambientales o de la microbiota normal como puede ser candia como puede ser aspergilo como puede ser fusarium etcétera que son muchos ahí el valor diagnóstico va a depender de todas las circunstancias que tienen este paciente si tienen un gran valor los aislamientos en biopsias si estas son de lugares estériles ¿no es cierto? una biopsia ahí el valor es mucho más significativo puede haber siempre algún tipo de contaminación accidental pero los estudios histopatológicos a veces son muy importantes o sea el estudio micológico y el histopatológico no el histopatológico solo porque si nos dice si hay infección o hay invasión de un tejido pero no nos dice qué hongo es o sea nos necesitamos los dos estudios siempre las biopsias conviene dividirlas en dos partes una para el formol y una para los cultivos microbiológicos y en las muestras respiratorias la interpretación de resultados siempre es más complicada porque acá sí tenemos que tener en cuenta ¿no es cierto? por ejemplo como les decía un aislamiento de cándida en una muestra en una secreción respiratoria no nos da ningún tipo de certeza de que realmente sea la gente causal más del 20% de la población sana y 50% de los que han recibido antibióticos pueden estar colonizados por cándida otros hongos como aspergillus o mucorales que son del medio ambiente solo en un cultivo no nos dice nada por eso es muy importante ver todo el contexto ver si uno lo encontró en exámenes directos ver si además tiene otras pruebas o sea la combinación de técnicas y de distintas pruebas es lo que mejor nos sirve para llegar al diagnóstico adecuado y ser más útiles al paciente bueno más o menos esto es lo que quería compartir con ustedes muchas gracias por bueno Alicia muchísimas gracias muy bueno todo muy completo la verdad que fueron unas exposiciones hermosas aparte muy 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 amenas y la verdad que tengo una pregunta no sé quién la va a querer contestar porque me parece que no la ha contestado me parece que a nivel mundial por lo menos hasta lo que yo sé nos hablaron un poco de la cambia de la Aures y este ¿se ha logrado encontrar el punto de corte? ¿o uno debe debe tratar directamente? ¿y con qué? por ahí pueden contestarlo entre los dos digamos un poco de laboratorio y un poco clínica bueno por suerte en Argentina todavía no no se ha diagnosticado ninguna y estoy en condiciones de decirle desde que empezaron a aparecer los primer casos de cándida auris especialmente en Colombia donde saltaron muchos casos o brotes de cándida auris muchos de los laboratorios de micología del país o sea hay varios centros donde se puede hacer la identificación perfecta de cándida auris ¿no es cierto? está está en posibilidad de hacerse las pruebas de sensibilidad para cándida se hacen como para cualquier otra cándida desde ya que los puntos de corte para cándida auris no 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 los tengo exactamente cual digamos si uno los considera en en los niveles para para otras cándidas como albicans o lo que sea porque son no siempre son equivalentes pero en general estos suelen tener altos valores de sim entonces por eso te digo que en general son multiresistentes ¿no? no sé Marcelo ¿y qué y qué tratamiento antifúngico recomendás digamos o qué hicieron ustedes que si es que tuvieron ¿no es cierto? durante la pandemia o antes de la pandemia ya que es multiresistente ¿qué tratamiento uno inicial debería debería llevar a cabo debería indicar? ¿me entendiste la pregunta? Entendi en primer lugar felicitaciones por la excelente conferencia profesora me gusta mucho de su clase mucho mucho nosotros no tenemos no tenemos experiencia con cándida Aures en São Paulo el único caso fue en Salvador que fica en el nordeste en el norte sí pero la literatura mundial no no encontró esa respuesta hay servicios que utilizaron solamente la equinocandina hay servicios que combinaran la equinocandina con la anfotensina entonces aún creo que necesitamos tener esas respuestas pero la asociación de antifúrgicos fue utilizada en algunos centros no siempre asociación pero en esta sí en Aures sí de antifúrgicos de antifúrgicos en los de antifúrgicos en los Reino Unido que usaron somente equinocandinas ahí asoció no 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 entendi ainda se la mortalidad es mayor o no que otras especies Pero el problema mayor es la infección hospitalaria, la contaminación de los servicios hospitalarios. Yo quiero saber, sabiendo, vos hablaste de los scores, entonces, sobre qué score ustedes trabajan, siempre nosotros nos tenemos que basar en la clínica, pero el score que usaron más es el score de cándida o el de otros, pero normalmente uno trabaja sobre el score de cándida, que es más fácil, es más seguro hacerlo, es menos complicado. Entonces, ¿cuál es el que a ustedes les dio mayor, como no rentabilidad, pero que les dio mayor beneficio? Nosotros, en UTI cirúrgica, até usamos el cándida score, pero en otras UTIs médicas, clínicas, nosotros usamos un conjunto de fatores de riesgo. Entonces, olamos antibiótico terapia de amplo espectro, cirugía, cirugía abdominal, re-operação, enfim, usamos los factores de riesgo como un todo. Nosotros, en colonización, nosotros no pesquisamos sistematicamente colonización, no, mas secreción respiratoria para pesquisa de bactérias, se tem cándida, es una colonización. En hidrato urinario, en las sondas, se crece cándida, es otra colonización de dos. Entonces, es así que construimos los factores de riesgo. De riesgo. Yo creo que los scores servem mucho para situaciones muy ciertas, muy redondas, específicas. En la práctica de una UTI general, clínico, cirúrgica, oncohematológica, es muy difícil valorizar un score. Muy difícil. Entonces, nosotros olamos, febre, incluso con antibióticos adecuados, y factores de riesgo, pero el cultivo, si eventualmente sea positivo. Nosotros hacemos muy tratamiento empírico. Es muy triste esta situación. Tenemos muchas dificultades de diagnóstico. Es una enfermedad fúrgica muy prevalente, muy importante, alta mortalidad, y nosotros estamos muy, con poco arsenal diagnóstico. Por eso, me gusta mucho la suya presentación, profesora Alicia, pero no tenemos nada. Solo un cultivo, es un cultivo. Bueno, yo tuve la suerte de empezar desde que me recibí, y esto hace muchos años, ya me jubilé en el Hospital Muñiz, pero bueno, ahí mi primera formación desde que empecé fue con el doctor Negroni, con quien sigo trabajando hasta el día de hoy, y siempre hubo un laboratorio de micología específico, o sea, no estamos dentro de un laboratorio de microbiología general, sino que es específico. Entonces, nuestra cabeza va orientada, como decía mi gran amigo Luis Severo, de Porto Alegre, que él tenía los hongos en la cabeza. Bueno, nosotros también tenemos los hongos en la cabeza, entonces siempre estamos en la sospecha, y siempre desde el laboratorio ha habido una gran conexión con los distintos servicios y ese intercambio que es muy importante. Por supuesto, en tecnología también estamos medio atrasados, pero sí hay cosas que siempre se han podido hacer, y se hacen, por ejemplo, los lavados broncoaviolares, que aún durante la pandemia se siguieron haciendo siempre, y eso es el servicio de endoscopía del hospital, siempre fue muy bueno y muy trabajador, así que siempre obtuvimos ese tipo de muestras, pero no tenemos muchos adelantos tecnológicos, ¿no? Vétalo de glucano no existe, como decía, manano, antimanano, no existe, o sea, hay cosas que son sencillas de hacer, no es difícil, pero no hay acceso porque no se importan, porque no se puede, o sea, que en algunas cosas estamos bastante parecidos, seguro. A mí me parece que a los hongos no les importa a nadie, porque no puede ser, no puede ser realmente, ¿eh? No, no, pero los hongos nos van a sobrevivir, mirá, a todos los hongos. Sí, claro, que son más inteligentes, obviamente, que son más inteligentes que nosotros, lejos. Tengo una pregunta porque mencionaste que tuvieron tres casos de mucormicosis, ¿no es cierto, Marcelo? Nosotros tenemos muchos casos de mucormicosis todos los años, tenemos cerca de cuatro a seis, cinco, seis casos a año de mucormicosis. Relacionada a COVID, tivemos tres. Uno de trato digestivo, otro rino, sino órbito cerebral, otros dos, y los órbito cerebral. Se pongo que se murieron, ¿no? Una paciente diabética, otra sin comorbidades. Sin, sin... ¿Y cómo fue eso? No, ninguno murió. Todos están vivos. Nosotros tratamos con anfotelicina liposomal. Yo tengo una experiencia de usar altas doses, cuando tenemos sistema nervoso central acometido, comprometido. Yo uso de cinco a diez miligramos por quilo. En medio, 7,5 miligramos por quilo de anfotelicina liposomal. Y, en estos casos, como eran muy graves, yo combinei, ¿no es cierto? ¿Combinei? ¿Combinei? Esaboconazol. Y... A respuesta fue satisfatórea. Los dos estuvieron alta. Uno de los casos, ¿sabés dónde, Eleonora? Que no tenían causas de riesgo. Pero una de las causas de riesgo, a veces, en pacientes que pueden estar en unidades cuidadosas intensivas, donde le ponen una sonda o algo, las cintas adhesivas con las que se ponen, pueden estar contaminadas con esporas de este tipo de hongos. Y esa puede ser la penetración. Es muy importante cómo se conserva el tipo de materiales que van a ser manejados en estas salas de cuidadosas intensivos. Nosotros estuvimos... Por ahí, ¿qué acordás de esa chica? Una chica que le habían hecho una colesistectomía. No sé si te acordás. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Está publicado en la revista iberoamericana de micología ese trabajo. Bueno, sospechamos que había sido la tela adhesiva. Sí, 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 sí. Te comento, Marcelo... Una chica joven era, sí. Esta chica tenía antecedente. Tenía una... Me parece que tenía una cirrosis biliar primaria o algo por el estilo. Sí, tenía una cirrosis biliar primaria esa paciente. Bueno, fue hace muchos años. Bueno, y esta chica supusimos que el punto de partida de su mucoral, digamos, había sido la tela adhesiva con que se cura, ¿no? La post quirúrgico, digamos, de la colesistectomía. Pero era una chica que estaba compensada de su cirrosis biliar primaria. No tenía demasiadas complicaciones. Así que, bueno. Así que puede ser. Hay que cuidarse nada más. Bueno, Viviana, no sé si tenés alguna pregunta, sino más que agradecimientos a los ponentes. No, la verdad. Excelente. ¿Lo vamos a volver a citar, o no? Lo vamos a citar de nuevo. Nos tomamos una caipiriña, mientras tanto, pero... Eso no, ¿eh? Eso no se hace. No, me gusta mucho caipirinha. En Brasil, caipirinha... Claro. Vamos todos a San Paulo. A tomar caipiriña. Están convidados. Sí, por tanto conocerte, Marcelo, y en tu trabajo me parece maravilloso. Voy a tomar una foto. De los cuatro, así. Tomo una foto. Por tanto, vos tenés demasiada luz atrás, pero no importa. Aunque sea para que nos quede. Te recuerdo. Excelente, Marcelo. Muy, muy, la verdad. Alicia, siempre un lujo. Marcelo, la verdad, muy interesante tu presentación. Muy práctica para los que somos terapistas. La verdad que es muy importante. La experiencia que tuviste durante la época de COVID, que no sé cómo estás parado con todo lo que tuviste, sinceramente. La verdad que ha sido excelente. Creo que todos hemos aprendido un montón. Espero que nos volvamos a encontrar, realmente, y que puedas expresar, porque la verdad que se puede aprender mucho, mucho. Y la verdad que no tenemos que ver ni a Estados Unidos, ni a Europa. No somos países ricos, no somos países ricos. Tenemos que habituarnos a que no estamos en ese lugar. Pero pienso que es mucho más importante pensar sobre el paciente, evaluar el paciente, que hacer 11.000 cosas y no saber qué estamos tratando. Bueno, pero aparte hay que pensar en regional, digamos. Somos región y, bueno, está bien, porque aparte estamos muy cerca. Claro. Sí, hay intercambio de gérmenes, así que, qué sé yo, pienso lo mismo que vos, Vivi, que tenemos que mirar como el ombligo para adentro, ¿no? Así podemos llegar a mejor fin. Bueno, muchísimas gracias. Un lujo, la verdad. Y ya nos vamos a volver a ver, seguramente, Marcelo. Aunque sea, nos comunicamos por mail. Y, bueno, vos con Alicia, una cosa cotidiana, así que no hay problema. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un placer.